Bienvenidos a CM News, todo lo que necesitas saber para empezar el día informado. Noticias de España María Luisa Segoviano, candidata al TC. Quiero que la persona que presida el Constitucional sea la idónea para el puesto. María Luisa Segoviano, Valladolid, 1950, hizo historia al convertirse en 2020 en la primera mujer en presidir una sala del Tribunal Supremo. La magistrada, profundamente feminista, se jubiló hace 68 días, pero el compromiso con una carrera judicial, en la que lleva casi 40 años, ha hecho que vuelva a ponerse la toga para convertirse en candidata a integrar el TC, gracias a su elección por una minidad por parte del Consejo General del Poder Judicial y contribuir de esta manera al desbloqueo del Tribunal de Garantías, que sumía a España es una importante crisis institucional. El Pleno del TC dedicará hoy su idoneidad como aspirante junto a la de César Tolosa, también seleccionado por el CGPJ y a las de Laura Díez y Juan Carlos Campo, propuestos por el gobierno. 2. Un hombre mata a la hija de 20 años de su expareja e intenta suicidarse en Vallecas. Un hombre de 37 años ha asesinado apuñaladas este miércoles a la hija de su expareja, de 20 años, sobre las que tenía una orden de alojamiento desde el 22 de diciembre y ha intentado suicidarse con el mismo arma blanca en un domicilio del Distrito Madrileño de Puente de Vallecas, informan fuentes policiales. 3. Hasta la calle Palomeras, pasadas las 22 horas de la noche, se desplazaron efectivos de SAMUR, Protección Civil, que confirmaron la muerte de la joven, que llevaba varias horas fallecida, y estabilizaron al presunto agresor de 37 años que intentó suicidarse. 3. Un hombre mata a su expareja embarazada en Escalona, adelante de sus hijos de 13 y 14 años. El bebé iba a nacer en apenas una semana. 4. Una mujer de 34 años y en avanzado estado de gestación ha sido presuntamente asesinada con un arma blanca por su expareja en la localidad Toleda de Escalona. 5. El hombre, de 52 años, ha sido detenido y el caso se investiga como violencia machista. Los servicios de emergencia tampoco han podido salvar al bebé, según han indicado el EFE. 6. Fuentes próximas a la investigación. La agresión ha tenido lugar a las 20 horas de este miércoles en la calle Playa Cala Salimos, en el término municipal de Escalona. 4. Un hombre mata a su pareja apuñaladas en el bar que ella regentaba en Bilbao. 5. Rebeca Guaita, de 45 años, murió en la noche del martes al miércoles apuñalada de su pareja sentimental en el bar que ella regentaba en la calle San Francisco de Bilbao. 6. Y es la novena víctima mortal de violencia machista este mes de diciembre y la 47 en lo que lleva del año en España. 7. El Departamento de Seguridad del gobierno vasco ha informado de la detención de un hombre de 44 años como presunto autor de este homicidio machista en el interior del establecimiento hostelero. 5. Una ajedrecista iraní vuelve a retar al régimen al practicar en una competición sin el velo y vivirá en España por miedo a represalias. 6. La ajedrecista iraní Sara Kademal Sher participó en el Mundial de Kazajistán de 2022 sin velo, un gesto repetido en los últimos meses por varias deportistas del país asiático contra el régimen islámico. 7. La decisión de la joven de 25 años ha puesto en alerta a la federación y a las autoridades del país que no esperaban el gesto en contra de la ley y la joven ha decidido instalarse en España para evitar regresar a su país. 8. Sara, participante en las categorías de Rapid y Blitz, se ha unido al grupo de mujeres iraníes que han contravenido la norma, que obliga a llevar el velo a todas las mujeres, incluidas las deportistas en las competiciones internacionales. 9. Su gesto llega tras tres meses de protesta antigubernamentales en el país persa, las que estallaron tras la muerte de Masha Amini durante su custodia policial por no llevar bien colocada la prenda. 10. Noticias de Colombia. Imputan a capturado que aceptó ahorcar a su expareja en Ciudad Bolívar. 11. Andrés Felipe Castro, según su propia confesión, ingresó violentamente a la casa de su expareja, la golpeó y durante varios minutos impidió que respirara hasta causarle la muerte. 11. La fiscalía imputó cargos a Andrés Felipe Castro Borges por el delito de feminicidio agravado. 11. El hombre, en la audiencia, aceptó cargos por los hechos del pasado 23 de diciembre en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, cuando asfixió a su expareja sentimental, a quien había amenazado en diferentes oportunidades por haber terminado la relación. 12. Aumenta a 57 los casos de personas intoxicadas con licor adulterado. Los casos se han registrado en Bogotá y Soacha, donde han fallecido 40 personas entre los 28 y 79 años por ingerir estas bebidas. 13. Hay alerta en el Instituto Nacional de Salud. Debido al aumento de casos de personas intoxicadas con licor adulterado con metanol, entre el 22 de noviembre y el 22 de diciembre, se han notificado 57 casos en el territorio nacional, según Giovanni Rubiano, director de la entidad. 14. Esta situación ya cobró la vida de 40 personas, lo que significa que estos casos tienen una letalidad superior al 70%. 15. De acuerdo con el funcionario, estas bebidas tienen metanol, un químico que, cuando ingresa al cuerpo, de inmediato llega al hígado y empieza a hacer unas combinaciones fatales. 15. Esto produce un dolor de cabeza severo, acompañado de dolor de estómago. Además, viene la visión borrosa y después quedan sin ver. 16. Si no acude de inmediato a un centro de salud, puede perder la vida, explicó el director del INS. 16. La nueva intromisión de Gustavo Petro en la crisis política de Perú. El mandatario colombiano volvió a referirse a la situación del caído presidente de esa nación, Pedro Castillo. Esta vez, los peruanos respondieron. 17. Una vez más, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la crisis política que atraviesa Perú por la caída del expresidente Pedro Castillo. 18. El político colombiano ha manifestado en repetidas ocasiones su apoyo a Castillo y, aunque ha dicho que es un problema del resorte peruano, no se ha ahorrado en peticiones de protección y comentarios para respaldar a su antiguo homólogo. 18. Estelar, la aerolínea venezolana que estaría próxima a operar en Colombia. La aeronáutica civil comunicó que está analizando la solicitud de operación de ser aceptada. Estelar comenzaría cubriendo la ruta entre Caracas y Bogotá. 19. Iniciando noviembre, se reactivaron los vuelos entre Colombia y Venezuela, una de tantas muestras del restablecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. 20. A escasos días de finalizar el año, este acuerdo registró un nuevo avance y es la llegada al país de la aerolínea venezolana estelar. 20. En las últimas horas, el ministro de Transporte y la aeronáutica civil informaron que se encuentran analizando las propuestas de Estelar para iniciar su operación en el país cubriendo la ruta entre Caracas y Bogotá. 20. ¿Qué forma de cerrar el año? 21. James Rodríguez marcó golazo con Olympiacos. El volante suma su tercera anotación en la liga griega con el equipo del Pireo. James Rodríguez sigue recuperando su buen nivel en el fútbol de Grecia. 21. Y este miércoles marcó un tanto más con el que Olympiacos, recibiendo al Asteras, es el tercer gol del colombiano desde que llegó a Grecia, procedente de la liga catarí de fútbol después de marcarle al Lamia y Pauco. 22. James, que fue titular en el partido, marcó el segundo tanto del partido a los 35 minutos en una jugada, asociándose con Juan Inbeo, que recibió el balón del colombiano devolviéndolo de primera intención en una pared, para que el 10-10 ocuteño se perfilara y sacara un latigazo de pierna zurda desde afuera del área que dejó sin reaccionar al golero rival. Eso es todo de noticias, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar siempre informado. Hasta la próxima.